Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, tristecer a vivir, eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor, todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, hoy comprendo que hice mal, y estoy pagando muy caro mi torpeza, Más no puedo resignarme a perderte, y es por eso que te pido me disculpes, y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder, prometo que jamás la tentación me volverá a vencer. Perdóname mi amor, dame otra oportunidad, y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar, pues sin ti mi amor, ya no puedo estar, ni un minuto más. Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname si te hice mal, no lo vuelvo a hacer, no, ya son las 19 horas con 7 minutos, vamos a enviar saludos a los amigos que se encuentran sintonizándonos ahí en el chat, a el Freddy, a Lucas, a quien más está por aquí, Dani, hola Dani, cordial un saludo, ahí un saludo para todos los chirales, a todos ustedes con todo respeto, ojalá, ojalá estén bien. Vamos pues con más música, en esta ocasión vamos a escuchar un tema del Jackie Javier Solís, a ver qué les parece, se llama Entrega Total, no le cambien, sigan con nosotros, muy buenas tardes, noches, continuamos. Esta vez, ya no soporto, la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo, lo que quieras, bien o mal, llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez, quiero entregarme, a ti en una forma total, no con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Viva! Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal El yaqui Javier Solís nos interpretó Entrega Total Vámonos con más música, más sin antes Saludos para todos los amigos de la comunidad del escoplo De las colonias Corrales Ayala, Loma Bonita, Nueva Creación, La Magisterial Y a Domingo Huerta que nos escucha en la curva, ahí en la colonia La Paz de Dios También saludos ahí para los amigos de la ampliación Roma Y los vecinos de la primer colonia que se formó aquí en Romita Y a muchos ya saben, ¿verdad que sí? Es de la colonia Solidaridad Y a todos, a todos los amigos que nos están escuchando aquí en la cabecera municipal En el 103.5 de su FM y vía internet por www.radioromita.blogspot.mx Estamos haciendo radio desde Romita, Deliciaga, Guanajuato Transmitiendo para todo el mundo vía internet y al aire Bueno, vamos a enviar saludos ahí para nuestro amigo Jesús Piceno y su esposa Ivonne De igual manera para su concuño y su cuñada Mari Vámonos pues con el siguiente corte musical Ojalá les guste Ah, un saludo ahí para Manuel Hernández Y para Chavita Para Chava El señor Chava Vámonos con esto Alfaro, sí Chava Alfaro Y saludos para Lole que nos escucha en la colonia Roma Vámonos con el siguiente corte musical que está a cargo de Gerardo Reyes Se llama Me Tienes en el Olvido Gracias por sintonizarnos Me Tienes en el Olvido Estás escuchando Radio Diferente Vida Mía Nos vemos de vez en cuando Por un momento Espero con ansia loca Que llegue el día Que vuelvo así no te vayas por mucho tiempo En mi alma se encierran celos por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber si en tu alma Mi amor existe En mi alma se encierran celos Por tus desdenes Por tus desdenes Y pienso cuando te tardas Que no me quieres No te vayas por mucho tiempo No te vayas por mucho tiempo En mi alma se encierra Para soñar, que en la dulce sensación de un beso mordeló, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Y, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Música En la dulce sensación de un beso mordeló, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Amor Amor Joven, joven querida y ese algún yo lo jugué. Y todavía valor me sobra, hasta donde tú me aposté. Música Si me matan a balazos, que me maten y alcahuique. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, y todavía valor me sobra, hasta donde tú me aposté. Música Si me matan a balazos, que me maten y alcahuique. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Música 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 Hoy puede ser un gran día Los escuchas desde Romitá, Guanajuato, México Amémonos, Cuco Sánchez Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que a mi frente Tocaba con sus labios dulcemente En el febril insomnio de mi amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en mis sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten Quizá los que se aman Tienen un oceque de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con dardo celeste el corazón Es tocar los cinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Gracias por escuchar Radio Romita Abelardo y Luis Pulido Los dos oros Con cuatro cartas Con cuatro cartas tiradas Leyeron ayer mi suerte Y supe que no me amabas Que me deseabas la muerte Pero yo sé que te acabas El día que no vuelva a verte Mi vida es tuya Si quieres Si quieres Te lo repito Si vamos a entretenernos Con este tonto jueguito Mejor te canto las trece Yo ya no soy tu chiquito Quisiera saber Qué sientes Cuando oigas estas cantadas No más de las puras rabias Toronarás hasta los dientes Mejor te dejo enojada Pa' ver si encuentras valiente Mi vida es tuya Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Te lo repito Si vamos a entretenernos Con este tonto jueguito Mejor te canto las trece Yo ya no soy tu chiquito Ahora los invito a escuchar Un tema con los tigres del norte Se llama Dicen que los ojos negros Nunca engañan Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que ande a amar Yo quisiera Que los tuyos Me quisieran Y me dieran Sus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Tengo el alma Pero mi prietita No me niegues Tu cariño Y tu mirar En mi pecho Guardo siempre Este cariño Que dejarte de querer Es por demás Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más No le cambies Continúa Escuchando la mejor música Aquí en Radio Romita Desde Romita Guanajuato México Te estamos saludando Con mucho respeto A través de los micrófonos De Radio Romita Estás escuchando Radio Romita A través de www.radiorromita.blogspot.mx Desde donde te estamos saludando Los sabías Casos y cosas Asombrosas De nuestro mundo Por medio Del sistema nervioso El cerebro Manda órdenes A cualquier parte Del cuerpo humano Y las señales Corren a unos 290 kilómetros Por hora Según El Instituto Neurológico De Boston ¿Lo sabías? Casos y cosas Asombrosas De nuestro mundo Vamos a escuchar A continuación Un gran éxito De Vicente Fernández Se llama Con la misma tijera Saludos para Víctor Cuellar Y todos los panaderos Que están echándole Muchísimas ganas Gracias Por reportarse Por la forma En que te andas Portando Sé que no andas A gusto Conmigo Yo deseo Que me digas De plano Que papel Desempeño Contigo Contigo Si tanteas Que te estoy Estorbando Yo me largo Y no hay Nada perdido No eres tú Mi primer Desengaño Conocí a otras Que así Me la hicieron Pero ya Siento Pero ya siento Menos El daño Se le vuelve A uno El alma De fierro Nada más Unos días Las extraño Y después Ni del nombre Me acuerdo Yo contigo Yo contigo Soñaba Otras cosas Y estaba seguro Que tú eras Mi estrella Pero vales Igual Que las otras Las tiene cortadas La misma Más tijeras Yo te olvido Sin llanto Y sin copas Y jamás Voy a andarte Buscando Ya he bebido Y llorado Por otras Pero a todo Me fui acostumbrando Este mundo Está lleno De rosas Si te pierdo Hasta salgo Ganando Yo contigo Soñaba